¡Volvimos, volvimos! Estamos nuevamente hablando de la comida, la riquísima comida y habíamos anunciado que tenemos que entrar en detalles con la anchoveta y tenemos acá algunos platitos que queremos empezar a entender de qué se trata primero entendamos de qué se trata y después cuáles son los beneficios a ver, esto de acá por ejemplo Sí, es la anchoveta fresca, natural, de 15 centímetros, el puerte más grande que hay Sí, es que ese es el tamaño de verdad Es el tamaño de verdad, no hay más grandes las anchovetas O sea, si te dicen, mira esta anchoveta, no Hay que saber, que no te mientan, es de este tamaño nada más Y justamente salen de ese tamaño grandes porque en Cerro Sur no se dedican a pescar anchovetas Allá pescan pejerreyes y siempre caen en las anchovetas más grandes, caen en las redes de pejerreyes Ah, ya, 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 se puede mezclar, porque yo iba a decir eso, que parece un pejerrey Esto es un tiradito, pero de anchovetas, de anchovetas frescas Justamente la persona que se le quiera iniciar a comer anchovetas, lo que más le va a gustar es esto, el tiradito Esta presentación Esa presentación O antiguamente como lo hacíamos nosotros los pescadores a comer su ceviche en el barco, en la lancha Y lo hacíamos, digamos, en ceviche Pero esta es la forma más agradable y que les gusta a la mayor parte de personas Inclusive no tiene ají porque lo pueden, para que lo puedan comer niños Ah, claro Niños, si está en la mesa entonces el niño va a comer y va a acostumbre y aprende a comer Y que conozca las anchovetas ¿Cómo son? Son así, son oscuras, son de ese fuerte ¿La textura es suave? ¿Es una tín rígida? Suavecita Suavecita Y son muy ricas cuando las comien así frescas Fresco ¿Y esto de acá es? Bueno, este es el chingirito El chingirito es de la anchoveta seca Está aquí, digamos, seca artesanalmente Se hace el chingirito, es el ceviche de pescado seco Con este, digamos, puede ser mayormente la costumbre del chiclayo es de comerla, pues, de guitarra Claro Guitarra, algunos también lo hacen de raya Pero ese reemplazo de ello puede ser esto Porque en realidad no hay muchas guitarras ni muchas rayas De anchovetas si tenemos millones de toneladas Claro, claro Y son más nutritivas por las vitaminas que nos va a explicar Ahora, se empezó a hablar mucho de la anchoveta por sus valores nutricionales Por sus componentes Porque, güey, cuéntanos cuál es la diferencia con otras especies, por ejemplo Mira, lo que queremos es que la gente comprenda por qué te hace bien comer anchoveta La anchoveta es una maravilla de nutrientes Una maravillosa fuente de energía, de hierro, por ejemplo Nosotros necesitamos hierro para estar bien oxigenados La anchoveta te da hierro Nosotros necesitamos calcio para los huesos La anchoveta tiene en los huesitos chiquititos el calcio perfecto Claro, y encima se deshacen Y ese calcio es excelente para personas que no toleran la leche, por ejemplo Entonces, tienes una maravillosa fuente de calcio natural Tiene vitamina D, que entra así en sinergia con el calcio justamente para que los huesos estén fuertes Tiene yodo, que funciona para que el metabolismo esté bien Y además, es la mejor fuente de omega 3 que existe El omega 3 es una grasa que si no la comemos no está en nuestro cuerpo Y es la grasa antiinflamatoria de las células Cuando comemos muchos alimentos con grasa vegetal Toda la grasa de las plantas nos da omega 6 Que es proinflamatoria ¿Por qué necesitas inflamarte? Te haces una herida y necesitas que haya calorcito para que salga aguita y se haga costra Pero luego necesitas un antiinflamatorio Para que se vaya Para que deje de salir costra, ¿no es cierto? El omega 3 es la mejor grasa antiinflamatoria Y como comemos tantas cosas con aceite vegetal Nuestros niveles de inflamación son muy altos Por eso es que hay toda esta campaña para el consumo de anchoveta Porque la gente se está enfermando por falta de omega 3 El cáncer, el Parkinson, el Alzheimer, las enfermedades neurodegenerativas Todo eso es por la falta de omega 3 Y lo consigues en anchoveta ¡Qué monstruo! Sí, por eso es importante Y además creo que es mucho más barato, ¿no es cierto? Por supuesto Es mucho más barato Yo he visto que las conservas incluso valen menos de la mitad Y creo que eso es una gran ventaja también Y en caso de personas que tal vez todavía no se animan al sabor de la anchoveta Yo lo recomiendo mezclado con atún Si vas a comerte rojitas de atún, le pones una lata de anchoveta Paqueadito, pues Exacto, y así va entrando suave, te da tus nutrientes Claro, y no te... Por supuesto La gente chica sabe Mira, Mariano, pregunto a través de Facebook ¿Las anchoas son las anchovetas secas? Sí, es todo de la misma familia Es la sardina peruana, la anchoveta, la anchoa Todo va dentro de la misma familia Ah, así es entonces Sí Ah, perfecto Y entonces, las presentaciones estas de las anchovetas vienen en la tita Esto de acá está como... Esta es la anchoveta seca en aceite de oliva En aceite de oliva Para preparar el muchame Muchame, pero de anchoveta Ah, sí, por favor, ame Por favor, porque nosotros amamos a los delfines Ah, sí, los amamos, los queremos Son los mamíferos más inteligentes que hay Es horrible Entonces, sí, maravillosamente hay mucha anchoveta Entonces, dejemos de matar mamíferos para comerlos Claro Sobre todo animales que nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Porque por último, como mi corazón es un tecnista Bueno, tú comes pollo porque tú lo has alimentado Claro Pero el delfín Claro ¿Cómo lo vas a matar? No, 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 nada que ver Anchoveta No, en realidad los que han tenido costumbre de comer Bueno, rico y barato La carne de anchoveta Ay, llegó Llegó la anchoveta Llegó la anchoveta Ay, no, realmente vine interesadísima Y también con muchas preguntas Porque me interesa saber, por ejemplo En el caso de los niños Y en el caso de los adultos mayores Que tienen necesidades independientes Necesidades distintas Me imagino que la anchoveta también puede aportar muchísimo Es lo mejor ¿Sabes qué? Sobre todo, por ejemplo Para mujeres embarazadas Porque el omega 3 Es excelente para el cerebro Y el feto necesita un buen desarrollo cerebral Que se hace gracias al consumo de anchovetas Y dime una cosa ¿Y esto puede generar? ¿Puede generar este, por ejemplo Alergias o por ejemplo Ese tipo de reacciones o no? Bueno, alguna persona posiblemente que esté contaminada O tenga ya muchas Si, ya está predispuesta a eso Claro Un psoriático, muy psoriático Puede hacerle algunas Eso maneja a los médicos Pero en todo caso hay muchos más beneficios Por supuesto Como todo pescado es importante Que esté por una buena cadena de frío Porque cualquier Claro Exacto Que sea fresco Entonces, por eso es que se dice No, pescado en la noche no Porque si no se ha conservado bien Se va a mosquear Claro Pero si tú conservas bien la comida Lo puedes comer en cualquier momento Si lo consumes de conserva en la noche No habría problema No pasa nada Inclusive seco En envases así conservados Tampoco Son bastante digestivas Muy digestivas En seco le caen bien al hígado Yo hace 7 años Estoy haciendo Digámosla Promoviendo esto En esta forma Que son las comidas Típicas La anchoveta azul La anchoveta azul Lo hice porque Me hizo beneficio A mi persona Ajá Yo estaba muy enfermo Del hígado Casi cirrosis Tenía por ahí Y de tal manera Que comencé Comer anchovetes Y me hicieron muy bien Ya podía comer palta Podía comer Mi pollito Mi chicharroncito Mi carapulca Con esa comida Lo comiendo anchovetes Y por ejemplo En el caso de su dieta ¿Cómo consumía la anchoveta? En las mañanas De repente en el desayuno De repente a la hora del almuerzo Más o menos ¿Cómo hacía el equilibrio? Bueno ¿Diario? Antes del almuerzo Una media docena de anchovetas En tiradito por ejemplo O si no un ceviche Como piquetito Estos filetes de pescado seco Que es la anchovetita También unos 3 filetes En ayunas Para comerla en un sándwich También Con aceite de oliva Con palta Con palta Con palta Con lechuga Y enseguida Se me ocurrió Que se podía reemplazar Pues al buchame De delfín Que es el original Muy buena idea Entonces ¿Qué pasa? Ya les he comentado A los chalacos Que son descendientes De genoveses Ellos tienen su costumbre De comer Pero parece que Algunos están cambiando Ya su forma de ser Sí, sí, sí A comerlo En anchovetas Claro Bueno Es una buena idea Buchame de anchoveta No se la pierdan Karen nos pregunta Tengo una bebé de 8 meses Y pregunta Si puede darle Anchoveta en conserva A los 8 meses Se podría Se supone Que a los 6 meses Así no comían pescado Se morían Entonces Se podría comenzar Yo recomendaría De repente Comenzar con un poquito Comenzar de a poquitos De repente puede ser Un día fresca Con la papilla Probar Ir probando la tolerancia Y si va bien Excelente En buena hora Yo también soy de la idea Para apoyar el producto nacional En todo caso Hay que buscar Lo que diga anchoveta ¿Verdad? Porque hay otras presentaciones Que dicen anchovas Anchoveta o sardina peruana O sardina peruana ¿Verdad? Porque digamos Lo que viene de fuera Bueno igual puede tener Todos los valores nutritivos Pero hay que apoyar Nuestra producción nacional No pero tú sabes Que se lo llevan Y lo vuelven a traer Claro Entonces sale de acá Es como el cacao El cacao peruano Se va a suicio La gente dice Chocolate suizo Pero si es cacao peruano Mezclaba ya Claro Viene una mezcla bacán Y viene con otro sabor Pero ese acá Justamente yo tuve Según problema Al comienzo Cuando yo le puse A mi negocio Pequeño negocio Que es un barquito chiquito Ahí Una bolichera pequeña Justamente en ese barquito Se pescaron Las primeras anchovetas En el Perú Botecitos de ese corte De 8 o 9 toneladas Con redes a mano O sea A pulso Se pescaban Guau Posteriormente Ya se hicieron embarcaciones Después de 50 Y 100 Hasta de 1000 toneladas Que hay ahora Pero ahí se pescaron Las anchovetas En esos En esos botes chicos Muy bien En el año 55 Más o menos Se comenzó Pescar anchovetas Ahora lo que me parecía Interesante Es esto que decías Bueno Si el sabor Porque tiene un sabor Particular Yo sigo Consumo anchoveta Y creo que le siento Una particularidad Es como medrinoso Tiene por las Por las mismas Las opinas Que se han de esa siente Que se deshacen Pero tú Porque te lo comes Casi tal cual Yo lo como directamente O sea Yo abro la lata Por ejemplo Entre las Ahorita Medio día Abres una lata Directamente Y lo como directo Y así Hay gente que le puede mezclar Como me decías tú Si le echas el limón Va a ayudar a deshacer Más las espinitas Ya Y eso va a hacer Y eso va a hacer que sea Más suave Y a mí Me encanta con atún Yo a las preparaciones Que hacemos en la casa Le ponemos una lata Anchoveta Lo mezclas un poquito Y queda como más Oye pero Solito es buenísimo Para acompañar cualquier plato Bueno en todo caso Me parece pertinente Recordar pues que Acabamos de Justo en la mañana Comentábamos que hemos sido Ganadores Del premio mundial Como mejor destino gastronómico El Perú nuevamente Y acá tenemos Efectivamente pues A un digno representante La persona de usted Y nuestra querida Anchoveta Bueno yo estoy haciendo Un comentario Que ya lo conocen Y lo saben Los nutricionistas Por supuesto Los ingenieros pesqueros Los médicos Los este Cardiólogos Toda la gente profesional Bueno en este caso Yo no me cuento yo Yo no me cuento Porque soy una persona Que hago estos procesos Artesanalmente Claro claro Pero igual Muy válido por supuesto Dice que le encanta El chupe de anchoveta Que rico Ahora que hablan del almuerzo La causa de anchoveta Causa de anchoveta Que rico Así que nada Hay que sacarle el jugo A la anchoveta Hay que aprovechar Oye además es que Acompañando un plato De menestras Por ejemplo Tu lentejita Con su anchoveta más Si o no Mira Es como piqueo Te vas a una reunión Llevas eso de piqueo Y todo el mundo Va a estar Y quedas lindis Claro Elegantísimo Y quedas lindis Le quiero hacer un comentario Bien importante Por supuesto Consumiendo esto Con los trofejoles Payares Lentejas Hay personas Que están con gastritis Ya están con Comienzo Entonces eso No pueden comer Esas comidas Deja ir muy fuerte O alguno Bueno Pero si echa unos Tres o cuatro filetes De esto Con su aceitito de oliva Ahí en el su Entonces pasa bien Te ayuda Pasa suavecito Definitivamente Ahí está Y mira Lo importante Es que es No hay más Cuando le agregas Anchoveta O cualquier tipo De animalito A las menestras Mejoras la absorción De proteína Esto es Perdón Te conviene Mucha menestros Mucha menestros Mucha beta Mira Muchame de anchoveta Mucha beta Me gusta Muy bien Así que ya saben Hay que aprovechar Que este producto Lo tenemos al alcance De nuestras manos Nuestro mar está Muy nutrido Oye recordar El festival De la sardina Peruana Antes de irnos Festival de la sardina Peruana Viernes 6 de diciembre Plaza de armas En Pisco Y el sábado 7 de diciembre En Bella Vista Callao Ahí estaremos Qué rico Bueno Hemos hablado De tanta comida El día de hoy Señores Que de verdad De verdad Estoy muy hambriento Es la hora Ya es la hora Pero hay algo más Hay que seguir agregando Esto No vamos a ir a todos A la anchoveta azul La cobre No Qué pasa La Organización Mundial De la Salud Nos está avisando Hace tiempo Que hay 150 millones De habitantes Con diabetes Con diabetes Justamente Y acá en el Perú Dicen que está avanzando Bastante Pero si comiéramos Esta anchoveta Señor Lo bloqueamos La diabetes Es una maravilla La naturaleza No hay nada que hacer No Somos los peruanos Así que A comer anchoveta Muchísimas gracias Nos tenemos que ir A un cortecito Muchísimas gracias Y ahora Ahora les digo No solo porque vayan A la anchoveta azul De Cerro Azul No Con eso Mala sin conserva En fresco En seco Cerro Azul Vamos a comer Muchas gracias Muchas gracias Nos vamos a un corte Rapidito Y regresamos Con lo último Del programa Así que tú No te muevas Ya regresamos Y comen anchoveta